Bienvenidos a tu canal desde AquiTV.com. Te saluda Oswaldo Figueroa. Hoy le sale padre biológico a William Levy y se cumplen tres años de la muerte de la diva de la banda. Esto es El Revolcón. Este pasado martes un juez de Los Ángeles aprobó el acuerdo de divorcio entre el actor Antonio Banderas y Melanie. El español tendrá que pasarle nada más y nada menos que una mensualidad de 65 mil dólares a su ahora ex esposa. Se especula que en el 2004 cambiaron el régimen económico del matrimonio porque cuando se casaron en 1996 fue por bienes separados. Después de 18 años de matrimonio y que te llegue un cheque de 65 mil dólares no está nada mal. Así hasta yo me caso pero ya. Hablando de matrimonio resulta que la actriz Cherlyn está pasando por una crisis matrimonial con su aún esposo Gerardo Islas. Pero al parecer no está tan estresada por las declaraciones que hizo en una entrevista al decir que los procesos personales no los puede definir de una semana para otra. A ver Cherlyn déjame te doy una ayudadita. Cuando uno tiene claros los principios y valores es fácil tomar una decisión. Otra cosa, ni pienses que tu maridito va a cambiar. Después de escuchar mi opinión espero te ayude y no esperes que te van a dar 65 mil dólares mensuales. Los hijos de recordado cantautor mexicano Joan Sebastián han tratado de seguir sus pasos pero en el intento fallan. Ahora la hija del cantante Sarelea Figueroa quiere tomar las riendas del legado musical de su padre. La joven se encuentra preparando con su disquera lo que será su lanzamiento y quiere que su presentación sea todo un éxito para convertirse en la nueva reina del jaripeo. No me tomen a mal lo que voy a decir, solo trataré de ser honesto. Pero como ya vieron que José Manuel Figueroa ni Julián Cito cumplieron con las expectativas del público pues ahora andan buscando a todos los hijos que dejó Joan Sebastián para ver si alguno pega. Este pasado miércoles se cumplió tres años de la muerte de la cantante Jenny Rivera y su familia la recordó a través de las redes sociales. Por su parte Rosy dijo que aún llora la muerte de su hermana y que el primer año fue el más difícil de su vida. Su hija la cantante Chiqui Rivera dijo que solo necesita cinco segundos junto a su madre. Mientras los fans se cuestionaban si habría una celebración pública en conmemoración al aniversario luctuoso. Rosy respondió que en este año respetará la petición de los hijos menores de la diva de la banda y es por eso decidieron no hacer celebración. La gente en estos tiempos hace lo que sea por tener los cinco minutos de fama. Resulta que el señor Sergio Chau asegura ser el padre de William Levy. Y es que recordemos que el padre biológico del actor abandonó a la madre de William, la señora Bárbara Levy, cuando tenía 17 años estando embarazada en Cuba. Es por eso que William creció sin padre pero en entrevistas ha dicho tener comunicación con él, sin embargo nunca ha revelado su identidad. Ahora este señor dice que solo quiere conocer a su hijo y que no le interesa su dinero. Pero será una estrategia para que el galán de las telenovelas revele quién es su padre o simplemente es un charlatán. Yo me imagino que William ha de sentirse todo embolatado porque yo quedé más enredado que él. Te acuerdas de buscar nuestra revista de ATV Magazine en tu supermercado favorito y en la plataforma digital. De esta manera hemos llegado al final de tu programa El Revolco. Te invito a seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Si quieres seguir disfrutando de más videos te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube. Que pasen un rico y feliz fin de semana.